De 24 años de edad, con el interno fallecido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta Mucca, cuando intentó supuestamente juzgarse. Lamentablemente, un interno de fuga, la seguridad del centro, desde las 12, tras una advertencia, y paró contra los que intentaron juzgarse, lamentablemente, y uno de ellos cayó a la tuga, el otro se fugó. Informaron además que persiguen a Adrián Andrés Méndez, profugo nativo de Santiago, quien estaba como preventivo por homicidio. Mientras que el presidente del grupo popular de los peregrinos temó que Juan Comprés denunció que supuestamente hay maltratos en ese centro de corrección. Existe un agente llamado Vicente, que no deja tranquilo a los internos dándole golpes. Dicen los familiares de los que tienen hijos internos en el centro, que la cárcel de la 40, la que tenía a Troillo, le queda pequeña a este centro de la habitación. El interno muerto Jesús Nazaret Polanco Martínez estaba en calidad de preventivo por homicidio y era oriundo de la comunidad de Bocaferria del distrito municipal de Las Lagunas en el municipio de Mucca, donde será sepultado.